¿Qué opciones va a haber? Si no, no hay elección. A ver, a mí me parece que todo lo que sea un ciudadano un voto, y en este caso es un militante un voto, es decir, una democratización de las estructuras del partido, me parece un paso hacia adelante que me parece que merecería la pena que otros partidos políticos imitaran, ¿no? Porque creo que es un ejemplo de democratización en el que el Partido Socialista está siendo pionero, en un momento en que hay que replantearse todo. Tener un nuevo líder, tener un nuevo proyecto renovado, es muy importante, lo he dicho muchas veces, porque el Partido Socialista es un partido de gobierno.